Sí, seis días, muchísimas gracias, nos hemos dicho, no tenemos palabras para agradecerles. Y acá felicitar aquí a la Tercera Brigada, a los amigos de Caula, que realmente están en un gran trabajo, yo creo que... ¡Es un equipo hermoso, es un equipo que realmente... Gracias a Dios, pues, me da pesa haberlo conocido a través de esta situación, pero es lo mejor que le puede pasar a una persona cuando está en semejantes constaciones tan difíciles.